No descarta excluir a México. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresó su preferencia por mantener el T-MEC como un acuerdo trilateral, pero advirtió que podría considerar opciones alternativas si el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene una relación comercial estrecha con China. Trudeau señaló preocupaciones sobre la importación de productos chinos a México y su exportación a Estados Unidos y Canadá sin aranceles, lo que podría afectar el empleo en ambos países. La revisión del T-MEC en 2026 será clave para definir el futuro del acuerdo.